¡Qué grande! Estábamos preguntando sobre, nos estábamos preguntando entre nosotros, ¿cómo explicamos esto de ser coach holístico? Y bueno, de a poco lo fuimos viendo, lo fuimos trabajando, fuimos preguntando de qué se trata, pero lo tenemos a él, a Emir Sebastián Alem, especialista en coaching holístico. Bienvenido, Emir, ¿cómo estás? Adrián Filinich te saluda. ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes, un gusto estar en la radio, muchísimas gracias por esta posibilidad y bueno, acá encantado de poder explicar un poco más de qué se trata el coaching holístico. Bien, 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 porque en algún momento le contesté, vos corregime por favor, que sería como una especie de solucionador de problemas cotidianos, pequeños, menores, chiquitos, o no, ¿no? Problemas que realmente te están molestando a vos en tu vida y no sé si estuve bien. Por eso dijimos, vamos a hablar con Emir para que nos diga de qué se trata el coach holístico. Bueno, genial Adrián. No estuviste tan errado, la verdad es que más o menos. La diferencia es que no soluciono ningún problema. La diferencia está en que la persona cuando llega ve el problema de otra manera y lo puede solucionar. Hay una frase que dice que el problema no es el problema, sino es cómo veo el problema. Si no lo, si lo sigo viendo como un problema, nunca voy a poder encontrar la solución. Claro, claro, claro. Entonces, la diferencia entre un coach ontológico y un coach holístico, que el ontológico trabaja mucho específicamente en la persona y el holístico trabaja en la persona también, pero usa diferentes herramientas. Yo, por ejemplo, uso el tarot, uso la numerología, uso diferentes técnicas que también puedan conectar con algo más que nos abraza. Mira, todo se combina, ¿no? O sea, yo voy... ¿Y cómo se llama? Consultantes, pacientes, ¿qué nombre le das? Yo, por lo general, consultantes. Así de simple. O coachee, coachee. Porque como coach, la persona que tengo enfrente, que viene a trabajar en algo, se llama coachee también. Bien, 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 bien. ¿Y con qué problemáticas se acercan actualmente, si se puede contar, ¿no? En general, sin dar nombres, ¿no? ¿Con qué problemáticas te van a ver, con qué preguntas o consultas te van a ver? Bueno, buena pregunta, Adri. Mirá, por lo general, vienen por dos temas muy recurrentes. Una es, ¿qué me gusta? Quiero conectar con mis sueños, con mi propósito, para dónde voy. Es como que sienten que hay algo más allá de tener que cumplir ciertos horarios laborales o ciertas maneras de ser que nos inculcaron cuando éramos niños, por lo general. O la otra parte que, en general, vienen también es con el tema de la autovaloración, el amor propio. El poder verse a sí mismo y reconocerse. Porque, por lo general, estamos muy acostumbrados a que la aprobación venga de afuera y, en realidad, la aprobación tiene que venir de adentro. Porque, si no, vamos a estar todo el tiempo buscando afuera algo que nunca nos va a llenar si internamente no hay una aprobación verdadera y genuina. ¿Cuánto influye la autoestima en esto, no, Emil? Muchísimo, muchísimo. Y, hoy por hoy, hay una sociedad que la autoestima la ha dejado de lado y que, por eso, creo que esta herramienta del coaching ha venido a revolucionar y a poder trabajar mucho con el autoestima. Y te lo digo por experiencia propia, porque si hace diez años de atrás, esto no me hubiese animado. Estaría tartamudeando, tendría muchos miedos, dudas. Pero, la verdad que el coaching es una gran herramienta para fortalecer lo que es el autoestima, el poder vernos. O sea, vos mismo lo viviste en carne propia primero y ahora lo estás llevando. Como esto me resultó, me fue bien, lo aprendí y lo transmito al resto. Literal, tal cual, Adri. Exactamente. Te lo puede decir cualquier amigo, te lo puede decir hasta mi madre, que hace diez años de atrás parecía que se venía el mundo abajo, que no veía posibilidades, que todo el tiempo tenía pensamientos negativos, de tristeza, mucho tiempo de no hacer nada, de estar solamente durmiendo, dejar que la vida pase. Y desde tomar una elección diferente, me llevó a hoy por hoy, por ejemplo, estar ahora conversando con vos, buscando diferentes alternativas para transmitir y comunicar que hay un mundo de posibilidades, que hay muchas opciones para salir adelante y para poder vivir la vida que cada quien desea. Sabés que me pasó en la pandemia, de esto que estás hablando vos de múltiples opciones y de encerrarse muchas veces en los problemas, estaba en la cantidad de contagiados, que eran 40, que eran 200, que eran 1.200, que se cierra la escuela, que se cierran las vacaciones. Y uno se mete en esa problemática y como que se encierra, ¿no? Y vas con la cabeza agacha por la calle, serio, y hoy lo transpolo a lo que estamos viviendo ahora, con esto de los precios, el ajuste, el dólar, el riesgo país, como que uno, como decías vos, ¿no? Sin autoestima, va con la vida como pidiendo disculpas, como pidiendo perdón. Literal, tal cual. ¿Cómo acciona ahí el coach holístico? ¿Cómo harías vos? Llega Adrián Filinich con esta problemática, que es lo que me está pasando. Y cómo sería tu primer palabra de, digo, a mí, para mucha gente que está viendo que remarcan los precios, que todo sube, que el sueldo no me alcanza. No solo necesito trabajo, necesito que me ayuden desde la parte emocional, afectiva. ¿Cómo empezaríamos ese diálogo vos conmigo? Bien, bárbaro. Siempre lo que es el coaching, siempre es mediante preguntas. Por ejemplo, si vos me decís que estás en esta situación, que la estás pasando mal, es preguntarte qué te gustaría que pase. Mediante esas respuestas que vos me vas dando, siempre te voy a hacer preguntas. Preguntas. Porque yo no te puedo aconsejar. Porque si yo te aconsejo, sería yo en vos. Y vos totalmente... Sí, sí, vos dijiste que la respuesta la tiene que encontrar el consultante. Tal cual, literal. Y a veces quizás es... Bueno, mirá, estoy con una situación económica. Genial. ¿Qué otras alternativas tenés? Bueno, puedo comprar esto y revenderlo. Genial. ¿Lo ves posible? Y sí, me parece que está bueno. Me gusta vender ropa. Bueno, genial. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y la verdad que podría hacerlo mediante WhatsApp. Genial. ¿Ves otras herramientas, otras posibilidades? Y podría ser por Instagram. Genial. Que tenés, claro. Y lo vas llevando, claro. Exactamente. Tal cual. Por eso a veces no es quedarse con la situación como es. Porque es fácil quedarnos en la culpa o en recriminar. Y es mejor buscar alternativas. Se puede decir alternativas, tubos. Siempre hay alguien predispuesto a darle una mano. También empezar a abrir conversaciones. En el coaching se habla mucho de esto. Bueno, si yo solo no puedo, ¿por qué no puedo pedir ayuda? Claro. Claro. Sí, sí. Eso parece que sos menos, ¿no? Cuando vas a pedir ayuda. Es verdad. Tal cual. Venimos de ese condicionamiento, de ese paradigma. Que pedir ayuda es como que sos inferior. ¿Y qué tal qué verlo desde otra manera? ¿Qué tal que pedir ayuda te permite conectar con otras posibilidades? Conocer otras personas. Que esa persona te lleve a donde vos querés estar. Quizás es mejor empezar a ver el pedir ayuda como una gran posibilidad y no como ser inferior. Y la última pregunta, porque me hablaste en un momento de tarot y numerología. ¿Cómo se relaciona todo esto con el coach holístico? ¿Cómo lo relacionás vos? Bárbaro. Yo soy partidario que en la vida está bueno todo integrarlo. Porque cada ser es diferente. Y hay mucha gente que puede creer en el tarot, en la numerología. Entonces el coaching es una base. Y después podés ir armándolo a tu estilo, a tu manera. No es que te limitás a simplemente ser coach. Porque si la herramienta del coaching habla de que todo es posible, que hay un mundo de posibilidades, puedo amalgamar todas diferentes herramientas. Y a mí como me gusta esto de una búsqueda espiritual, de un conectar con algo más que simplemente lo que vemos, por eso lo integro mucho con el tarot, con la numerología. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando constelaciones familiares. Ah, mirá. Entonces hay un mundo más allá de lo que vemos. Sabés que hace un poquito hicimos una entrevista de constelaciones familiares y tengo que seguir aprendiendo. La verdad que es una nueva ventana que se abrió. Capaz que en la próxima te vinís acá al estudio o charlamos, porque me parece que se abre hablando de constelaciones. Se abre un mundo increíble ahí. Todo lo que pueden escarbar y sacar de uno es increíble. La verdad que me gustaría seguir charlando de esto, Emil. Sí, la verdad que las constelaciones... Es más, si no lo hiciste, te recomiendo que vayas y lo hagas. Simplemente para experimentarlo. Qué genial. Que no te cuenten, sino vivirlo. Porque una cosa yo te puedo contar y vos me vas a decir, bueno, este está re loco. No, siempre es vivirlo, transitarlo, pasarlo por el cuerpo. Qué grande. Es eso. Gracias. ¿Cómo te contactamos? ¿Hay algún mail, algún Instagram para seguirte, preguntarte? Sí, claro, Adri. Mirá, mi Instagram es emiralemok, todo junto. Emir Alem, con M, ¿no? Con M, como la estación de subte, y OK. OK, emiralemok en Instagram. Exacto. Y el número de WhatsApp, porque si me quieren comunicar mediante WhatsApp, es 11-23-21-92-83. Mirá, y de paso lo anoté yo también. 11-23-21-92-83. 11-23-21-92-83. Si no tenían la birome, yo tengo mi birome acá, como siempre, para anotar los datos de... Sí, me anoté esto, me anoté tres palabras, tarot, numerología y constelaciones, como para cerrar la entrevista, además de coach holístico y todos los que nos estuviste contando, esas tres palabras disparadoras, me parece que por ahí podría empezar la charla con Emir. Te agradezco por la nota y por darnos toda esta charla tan amena. No, Adri, te agradezco, soy yo, muchísimas gracias por esta posibilidad y también poder permitir y comunicar a las personas que siempre es algo posible, se puede buscarle la vuelta, simplemente es elegirlo, ver las creencias limitantes que nos está limitando precisamente y hacer algo diferente para tener resultados diferentes. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Emir pasó en Ciudad Humana, 11-23-21-92-83. Emir Alem, ok, en Instagram para seguirlo. Ahora voy a abrir el Instagram.